¿Qué tal banda? Soy José Eduardo Carmona Ceja, pues mucha banda me conoce como José Carmona. Para mí, ¿qué es un pro model? Mira, yo he visto muchos patinadores, o sea, gabachos, mexicanos que sacan pro model, ¿no? Y yo creo que al hecho de tener un pro model, de que los consideran profesionales en la marca, ¿no? Profesionales ya sea personalmente en el skate, ¿no? Como un reconocimiento hacia el patinador, pues yo creo que está bien, ¿no? Porque las marcas venden tal cual, ¿no? O sea, ya sea, venden fuera del estado, a lo mejor ya están en otros países, compran las marcas, ¿no? O sea, las marcas se mueven por todos lados. Y yo creo que está chido, pues, que la marca te pague por tu nombre, por cómo, pues, seguir creciendo en el skate, no nomás. Como ya tengo pro model y ya no voy a grabar, ya no voy a ir a concursos, ya. No, es como que hasta más motivante. Pues, como para mí es inspirador que una marca quiera sacar mi nombre cuando realmente, pues, conozco a muchos patinadores mexicanos que me inspiraron a tener un pro model, ¿no? O sea, yo nunca imaginé tenerlo, ¿no? Y el hecho de tenerlo, pues, me agrada demasiado y, pues, quisiera hacer más de lo que he hecho, pues, tanto para la marca y tanto para mí como patinador. No, la verdad, no, nunca me imaginé. Siempre quise, pues, o sea, siempre era como que entre nuestros amigos, entre nosotros. No, imagínate, ¿qué sería tener tu nombre en una tabla de skate, no? O sea, te lo vas ganando con el tiempo, ¿no? Con los concursos, con las videopartes, con salir en fotos, en redes sociales, en las páginas de skate. Y más que nada, pues, seguir patinando, ¿no? O sea, seguir teniendo el gusto de seguir patinando con tus amigos y más que nada viajar. Y siento que sí es muy diferente porque allá sí está el apoyo como si fuera, o sea, allá sí son deportistas y aquí lo ven un poco mal. A lo mejor ya ha crecido y ya no es lo mismo. Ahorita ya lo podemos ver más como satisfactorio en el hecho de que ese chavo se va a patinar, se va a practicar, es un deportista. Pues, más que nada, que sigan patinando por gusto y que no lo hagan por competencia. O sea, que porque realmente si nos apoyamos, porque realmente todos somos amigos, o sea, todos tenemos el don del skate, se le puede decir, ¿no? La verdad es una pregunta muy difícil porque son muchos patinadores y es lo que yo regresaba al tema de que, o sea, mientras tengan una marca el cual los considere un buen patinador para ellos, yo creo que se merecen tener un pro model, ¿no? Porque es algo muy, muy, muy fascinante, creo. Yo agradezco mucho a Zenith de antemano porque me ha apoyado tanto en las buenas y en las malas. Cuando me lesioné, cuando no puedo patinar, o sea, como persona y como marca me ha apoyado y agradezco mucho el que me quiera sacar un pro model y me considere profesional en su marca.